Amigos de Revista de Sociedad, seguimos y ofen parlante dosis en Sandra Soriano. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya hacía una semanilla que no estaba por aquí. Ya hacía una semanilla, sí. Hacía una semanilla. Yo seguía por ahí grabando cosas. Eso sí que es verdad. Estando con la gente en las calles, con los eventos de Valencia, pero aquí en plato contigo, pues ya hacía tiempo que no estaba. Me consta y doy fe de ello, Sandra. Pero me alegra el día que también me visites. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a empezar hablando de una sección nuestra, el sitio de mi recreo, que como recordaréis, visitábamos con gente, amigos del programa de Revista de Sociedad, visitábamos sitios de Valencia y en este caso, Donis, nos hemos ido con Amelia Delom, la interiorista Amelia Delom, que estuvo la semana pasada con nosotros. Catarrochina también. Exacto. Mira, pues ese dato no lo tenía. Yo te he dicho exacto, pero no lo tenía. Dato que te lo regalo yo. Pues en vez de irnos a Catarroja, esta vez nos ha llevado hasta el Palau de la Música de aquí de Valencia. Vamos a ver qué nos contó. La mujer de los hogares acogedores, de las estancias amables, de esas que están decoradas con mimo y que guardan recuerdos especiales, tan especiales como los que vivió en el lugar donde sus hijos aprendían a caminar al tiempo que ella avanzaba en el camino del interiorismo. Hoy nuestros pasos se detienen junto a los de Amelia Delom en el Palau de la Música, el sitio de su recreo. Amelia Delom, nos presentas hoy el sitio de tu recreo. Has elegido este Palau de la Música, este río maravilloso, además hoy hace un clima maravilloso también. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para ti Valencia? Porque este sitio representa mucho para los valencianos y para la ciudad. Pues creo que justamente he escogido este sitio porque es mi sitio desde hace muchos años, prácticamente desde hace 30 años que inauguraron el Palau. Yo vivía aquí con mis padres y luego posteriormente casada. Y es un sitio que reúne para mí muchos recuerdos, muchas vivencias, muchos momentos especiales. Pero además pienso que para mí, como para todos los valencianos, es un sitio mágico. Yo sigo viniendo a correr, a hacer deporte, a pasear con mis hijos. Y creo que es un sitio muy especial, primero por la vegetación, porque es un gran pulmón para Valencia, que rompe en medio de la ciudad y bajas aquí y es como un espacio paradisiaco y muy inspirador. Yo cuando lo recorro, a veces corriendo o paseando, me parece espectacular porque nos reúne desde la esencia, desde las Torres de Serrano, la esencia, nuestra historia, de dónde venimos, nuestras raíces, hasta la vanguardia, que es toda la zona de las artes y las ciencias, con esos edificios majestuosos y espectaculares. Y me parece que también es un lugar que nos une a todos los valencianos, porque aquí puedes ver desde familias, niños, mayores, parejas. Es un sitio que tanto puede ser para hacer deporte como para paseos románticos, disfrutar con tus hijos, muy especial. Y si tuvieras que decirme una persona o unas personas en las que pensaras automáticamente cuando vienes aquí, ¿quiénes serían? Pues mis hijos, porque me casé aquí, vivía justo ahí enfrente, y entonces recuerdo esos momentos que no se olvidan, como es el primer paseo de tu bebé en el carrito, como son sus primeros pasos, como es cada momento, yo ya trabajaba, pero cada momento que podía conciliar con mi familia, pues era estupendo bajar aquí con él y un día como hoy, por ejemplo, entre semana, que aunque hoy está muy animado, bueno, suele estar más tranquilo, pues era ideal estar con él por aquí, con este solecito, como es que se está maravillosamente aquí. ¿Y qué sientes cada vez que lo vuelves a pisar? Pues en realidad siento que es un lugar especial, creo que es muy inspirador, como te decía, porque nos une a todos, todos podemos disfrutarlo, y me parece que tanto me vale para momentos de estrés relajarme, como para simplemente querer hacer deporte, disfrutar de la naturaleza dentro de una ciudad, es una maravilla. Me hace recordar los sueños cumplidos, porque yo bajaba, tenía una tienda, quería trabajar en lo que más me gusta hacer, que es lo que he hecho luego durante toda mi vida, y a la vez poder conciliar eso con ser madre, poder disfrutar con mis hijos y a la vez trabajar. Y bueno, creo que eso se ha conseguido, mis hijos ya son mayores y mi trabajo profesional es más que evidente. O sea, que esos eran los sueños de Amelia Delon cuando venía aquí, y que como dices, afortunadamente has podido conseguirlos. Sí, la verdad es que creo que en ese momento pensaba cómo hacer, ¿no? Cómo hacer que ser madre, llevar una familia, estar al cargo de mis hijos, y además ser una buena profesional. Bueno, pues con mucho ímpetu, con mucha constancia, con mucho trabajo y con muchos sueños, se consigue, se consigue día a día, es una lucha diaria. Y además, creo que si te organizas hay tiempo para todo, ¿no? Para disfrutar de tus hijos, para conciliar, ser mamá, trabajar, ser mujer en este mundo de hombres y ganar la batalla, claro que sí. Y has tenido muchísimas anécdotas, supongo. Una es la del carrito, ¿te quedarías también con alguna que digas, es divertida, es especial? Bueno, la del carrito, como bajar cada vez con mi hijo. Aquí le he dado hasta papillas, porque cuando se hacía la hora de comer, él era bastante revoltoso, y estar aquí le daba paz, ¿no? Le transmitía paz, y la verdad es que eran todos momentos preciosos. Pero también antes de quedarme embarazada y de ser mamá, he vivido con mis padres aquí durante muchos años, y también recuerdo los paseos con los perros. Hemos tenido siempre perros en mi casa, y bajarles aquí era también otro placer, era como veníamos todos con las mascotas aquí a juntarnos y a disfrutar también del parque. Y ese sitio de tu recreo, ¿en qué ocasiones, por último, ahora en este momento presente, en este año 2019, te gusta venir a almacenar más recuerdos? Pues venimos muy a menudo. Primero, pues porque mi familia vive enfrente, siempre que veo el Palau, son imágenes mías de siempre, porque me he despertado, he desayunado, he cenado, he comido, mirando el Palau, con lo cual es una imagen muy mía y me siento como en casa. Siento que es un lugar especial, creo que es muy inspirador, nos une a todos, todos podemos disfrutarlo, es una maravilla. Es una maravilla, efectivamente, Amelia Delhomme. Muchísimas gracias por este reportaje, Sandra Soriano, y gracias a Amelia Delhomme por abrirnos el desportes del teu cor. Pues sí, hacernos ver el Palau de la Música de otra forma que nunca habíamos visto, más personal, más íntima. Efectivamente.